¡Suscríbete al canal! 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 Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo tus miradas que me desnudan completo Dime cómo olvidar las noches enteras de amor Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión Dime cómo vivir sin tu amor si te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu valor Porque sin tu amor me muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu valor Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir sin tu valor Porque sin tu amor mi corazón morirá ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si soy yo El que caje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas Lo que hiciste ayer? Ah, 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 ah Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Y que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Y qué tal si eres tú? ¡Prietita! ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo Mañana a las dos? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Y que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos Que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días Que no encuentres un amor tierno y sincero Que cada hombre que aparezca en tu camino Sea un estúpido Que solo usen tu cuerpo Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Para que regreses Que cuando pidas perdón siempre te ignoren Que te ofendan, que te humillen Día a día, noche a noche hasta que llores Que seas triste y que no te den consuelo Que te arrastren Que te arrastren Por el suelo Para que regreses Para que te quedes conmigo Que nunca encuentres quien te pueda amar Por eso lo digo Para que regreses Para que te quedes conmigo Ojalá que nadie te ame como yo Vuela Es la interdicia Cuando pienses que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no quieres ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Extrañarte es mi necesidad Vuela, vuela, vuela Vuela, vuela, vuela Es la desesperanza Desde que tú ya no vuelves Más Sobrevivo por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Y estoy hecho a tu golosan Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás Slider DJ Me propongo tanto continuar Pero amor es la palabra Que me gusta a veces olvidar Sobrevido por pura ansiedad Con el nudo en la garganta Y es que no te dejo de pensar Poco a poco el corazón Va perdiendo la fe Perdiendo la voz Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Estoy hecho a tu golosan Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás No me dejes caer jamás Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la oscuridad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad No me dejes caer jamás